Durante los 10 meses y 17 días que han transcurrido en el 2016, el sector salud de Nuevo Laredo ha registrado 3,060 casos de diabéticos, de los cuales 89 personas son insulinodependientes. De acuerdo a datos de autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, hay 21 instancias médicas en la ciudad, entre hospitales, unidades de medicina familiar, así como unidades médicas, tanto públicos como privados, que llevan el control de sus pacientes con esta enfermedad. El mayor número se concentra en el Hospital General de Nuevo Laredo, con un total de 1,911 pacientes, de los cuales 73 son insulinodependientes, y el resto no depende de la insulina. El Issste cuenta con 255 pacientes, todos con diabetes militus no insulinodependientes, mientras que el Seguro Social son 344, solo en las unidades de medicina familiar 76 y 78, así como en la unidad móvil número 16, con 3 pacientes. En hospitales privados, donde solo se registran 2, contemplan 257 pacientes, de los cuales 13 son insulinodependientes. En las demás 14 unidades dependientes de la Secretaría de Salud, se encuentran 289 pacientes, con lo cual se considera un incremento moderado a comparación de años anteriores.